Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner contraseña en las aplicaciones de tu celular Xiaomi Poco X4, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer será venir en nuestro celular, ¿vale? Y vamos a buscar la aplicación que se llama Seguridad. Aquí le damos un clic, ¿vale? Iremos hacia abajo y aquí tenemos bloqueo de aplicaciones. Le daremos otro clic. Aquí la primera vez que entres en la aplicación te va a pedir que pongas tu contraseña, ¿vale? Que elijas la contraseña, luego te pide que la repitas otra vez. La pones la misma contraseña otra vez y ya se va a quedar configurado tu contraseña, ¿vale? Aquí ahora solo tendrás que buscar ahora las aplicaciones que quieres poner contraseña, como por ejemplo pondré el WhatsApp, contraseña, YouTube. Voy a poner contraseña también. Déjame ver qué aplicación más. Esta descargas. Y listo, vamos a salir de aquí. Ahora, si abrimos por ejemplo el WhatsApp, aquí me pregunta si quiero añadir la huella digital. En este caso no tengo configurada, no la pongo. Entonces, cuando intento abrir el WhatsApp, ya me pide la contraseña, ¿vale? Si intento abrir YouTube, como os podéis fijar, no preguntar de nuevo, me pide la contraseña, ¿vale? Y siempre que quieras volver a quitar la contraseña de esta aplicación, entrarás aquí en las mismas opciones. Bloqueo de aplicaciones. Desbloqueamos aquí y de esta manera quitamos la contraseña de las aplicaciones, ¿vale? Y para poner contraseña, solo tienes que activar las aplicaciones que quieres que se ponga contraseña, ¿ok? Y nada chicos, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao chao, y nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!